Vamos a compartir los próximos minutos tal y como lo hemos estado anunciando con el señor Alfonso López Tena. Lo tenemos con nosotros, ¿qué tal? Buenos días. Representante en campaña política de esta noche, representante de Solidaridad Catalana. Por la independencia. Por la independencia. Lleva usted en el nombre el partido también Solidaridad Catalana, debe ser. Bueno, Esquerra Republicana también, Esquerra Republicana de Cataluña, y usted que lleva Solidaridad Catalana. Es que nosotros el nombre está tomado de la iniciativa que se hizo a principios del siglo XX, de diversos partidos, desde los carlistas hasta los republicanos federales, la Lliga de Cambó, Francesc Macià, que hicieron un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones para reclamar la autonomía de Cataluña. Nosotros lo que entendemos es que ahora lo que hace falta es trabajar juntos por la independencia. No por la autonomía, que ya se tiene, sino por la independencia. De ahí el nombre de Solidaridad Catalana, pero la independencia. Cuando hace dos años que empieza usted a meterse fuerte en el tema de la independencia, con el señor Laporta y compañía en el Parlamento, pican portas estancadas, pum, 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 pum. ¿Poco se imaginaba que poco tiempo después resulta que se pondría de moda? ¿O ha sido esto la consecuencia de empujar mucho en la misma dirección? Bueno, viene de muchas cosas. Usted lo sabe que antes de esto fueron las consultas, en las que usted y yo estuvimos colaborando, en la de Mataró, concretamente. Y antes fueron manifestaciones y antes ha sido, en definitiva, el pueblo que se ha puesto en marcha. Con conferencias, con charlas, con estudios, con movilizaciones. Y esto ha culminado ahora el 11 de septiembre, en la gran manifestación que se hizo en Barcelona. Es decir, en definitiva es la gente lo que la ha impulsado. Por parte nuestra, nuestra aportación ha sido la de llevar eso, llevar la voz de la calle al Parlamento de Cataluña. En el cual, pues, se hablaba y se trataba de otras cosas. De otras cosas que siempre era intentar acuerdos con España que fracasaban. El nuevo estatuto, que se lo cargaron en el año 2010. El pacto fiscal, se lo acaban de cargar hace dos meses. Y, por lo tanto, lo que decíamos allí era lo que dice la gente de la calle. Si no hay manera de salir adelante con una crisis que nos tiene con un paro al 25%. Los jóvenes yéndose fuera porque aquí no encuentran trabajo. Un paro juvenil que está por encima del 50%. Más de 250.000 niños en Cataluña que no tienen más que una comida al día, en estos momentos. ¿Y cómo un padre le puede decir a un hijo por la noche, acuétate sin cenar? Acuétate sin cenar. Tenemos así 250.000 niños en estos momentos. Y también cerca de 250.000 personas que viven en familias donde todos están en el paro. Y que están viviendo de las pensiones de jubilación de los padres y de los abuelos porque no entra ningún sueldo en casa. Esta es la situación que tenemos ya. Y esta es la situación que nos dio en los dos últimos años. ¿Cómo salimos de esta? Se intentó con un nuevo estatuto y fracasó. Se ha intentado, como usted lo sabe, por parte de Esquerra, de Iniciativa, dando apoyo al pacto fiscal que promovía Convergencia. Que nosotros avisamos. Es ir contra la pared. Porque no están dispuestos de ninguna forma ni el PP ni el PSOE. No están dispuestos. Y fracasó. Fracasó ahora en el mes de septiembre. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos hacer? Cataluña, el año 2011, por primera vez en todo el siglo XX, XXI, salvo el año 39, pero el año 39 fue el exilio, es el primer año que se ha perdido población. Y ha habido más de 200.000 personas que se han ido de Cataluña porque aquí no encuentran trabajo. En esto estamos. ¿Cómo se soluciona? A nuestro modo de ver, solamente hay una manera. Con un Estado independiente, pagamos 70.000 millones al año de impuestos en Cataluña. 70.000 millones. ¿Sabe usted cuánto os dispone la Generalidad de Cataluña? 28.000. Pagamos impuestos como si fuéramos... Es la media europea. Mucho menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. Pero eso la gente también tiene que saberlo. Que yo creo que no lo explican ustedes bien, ¿eh? Bueno, nosotros lo explicamos mañana, tarde y noche, por Tierra, Mar y Aire. Ahora, otra cosa es que los medios de comunicación nos hagan más o menos caso. Y en el Parlamento hemos estado permanentemente diciendo eso. Hombre, a usted muchos casos no le hacen porque anoche empezó la campaña y no le he visto en la prensa pegando carteles ni haciendo nada hoy. Bueno, mire, la vanguardia, sin ir más lejos, trata de seis partidos parlamentarios, desde CIU hasta Ciutadans, y en cambio nosotros no le dicen ni una línea. Pues yo he pensado que es que estuvo mal o no se pudo... No, simplemente que, en fin, cuando dice las cosas claras. Entonces, cuando además hemos denunciado que mientras se estaban cerrando hospitales y cerrando quirófanos, a la vanguardia se le daban al Grupo Godó nueve millones de euros de subvención, y hemos propuesto al Parlamento que se acordara que esa subvención no se diera, pues eso supone que, por lo tanto, no haces precisamente amigos. Claro. Pero esto lo hemos dicho y lo hemos planteado en el Parlamento cada vez que se ha ido hablando y cada vez que se ha tratado. Bueno, presentamos una ley de detención hipotecaria. Le hablo del febrero del año 2011. De forma que... Porque esto en Cataluña se puede hacer. De forma que las personas que tuvieran una situación de deuda con el banco o con la caja, entregando el piso, quedaran libres de la deuda. No como ahora, que el banco y la caja se lo quedan a mitad de precio y todavía siguen debiendo dinero. A veces más dinero del que debían antes. Porque además tienen que pagar las costas del juicio, el abogado de la caja y todo lo demás. Todos los portadores... Hace un rato se ha tirado en el País Vasco una mujer por el barcón. Han picado abajo para el desahucio y en vez de abrir la puerta se ha tirado por el barcón y se ha matado. Hace una hora. Sobre desahucios, el Parlamento de Cataluña no puede hacer nada. No puede decir nada. Por eso... Un momento, porque usted es la persona clave, compañero. Aquí hemos llegado... Usted es jurista. Usted ha sido incluso miembro del Consejo General del Poder Judicial. Usted ha estado haciendo que se cumpla la ley. Ahora es político y las está haciendo. ¿Cuándo los políticos van a hacer leyes que la gente y los jueces puedan cumplir? Porque es que hay leyes que no se pueden cumplir. Pues depende. Depende, quiere decir. Pero... En la situación actual... No, no, no. Ustedes también. Ustedes también. No, no. Nosotros lo presentamos en el mes de febrero... Casi cinco años se han dado cuenta... No, no. ...en que hay que cambiar la ley de los desahucios, que no se puede echar a la familia a la calle. Mire, nosotros presentamos solididad catalana por la independencia dentro del Parlamento de Cataluña en el mes de enero, que es cuando empezó a funcionar, del año 2011. Y en el mes de febrero presentamos la ley de la acción hipotecaria. En el mes de febrero del año 2011. Y en el pleno del Parlamento, CIU, el PP y el Partido Socialista de Cataluña votaron en contra. De que se admitiera trámite. Y Esquerra e Iniciativa se abstuvieron. Y por lo tanto no se ha aprobado. Pero nosotros más no podemos hacer, ¿eh? En febrero del 2011. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y es una prueba evidente de que la política va por un sitio y la sociedad va por otro. Mire, va por un sitio determinado. Mire usted unos datos que también nos preocupamos de ver en el año 2010, al diciembre de 2010, cuáles eran las deudas que tenían los partidos catalanes con las cajas. Porque con los bancos no se sabe. Pero con las cajas había obligación de publicarlo. En los balances de las cajas. Ahora ya no, porque ya no hay cajas. Todos son bancos. Bueno, pues, con la caja de pensiones, con la caixa, Convergencia en ese momento tenía, y le hablo de diciembre del 2010, pues 21 millones de euros, el Partido Socialista 11 millones de euros, y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Los peajes... ¿Y para qué criticamos entonces Caja Madrid? Caja Madrid tiene la misma situación. ¿De qué se han dedicado? ¿A qué se han dedicado todos estos años? A ir dando... Por eso nosotros no tenemos ni un solo préstamo, ni una sola deuda con ningún banco, con ninguna caja. Ni una peseta. Ni una peseta. Ahora, eso supone no contar con medios. Claro. Supone no contar con medios. Claro. ¿Por qué es? Pero sabe usted qué es picar el hierro frío. Bueno, pero es que... No me extraña que lea un titular hoy en la prensa que le llaman a usted el tigre de Sagunto. Ya me dirá. Ya me dirá. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Si es que aquí las cosas hay que... Nosotros ya sabemos que esto es duro, y que es difícil, y que estar al lado de la gente y defendiendo los intereses del pueblo, es difícil, y que a determinados poderosos no les gusta. Mira usted los peajes. Cuando dice el señor Mas, Cataluña tiene que mantener los peajes. Oiga, a ver, lo que no puede ser es que sea una empresa privada, que es la Caixa, que ya se han pagado las autopistas, ya se han pagado 20, 30 y 50 veces. Se refiere a pagar, sí, pero que revierta en algún sitio. Que revierta en el sector público. Que revierta en la generalidad. No una empresa privada que ya se la ha pagado 20, 30 y 50 veces la construcción de la autopista, el mantenimiento de la autopista, y unos beneficios empresariales en los cuales... Mire, el señor Alemany, por ejemplo, que es el asesor, el jefe del grupo, el director del grupo de asesores, el señor Mas, y que es el presidente de Avertis. ¿Cuánto cobra al año? Dos millones de euros. No es total, no. Que los pagamos nosotros pagando peajes. En Alemania hace muchísimos años que no hay peajes. ¿Y sabe cómo financian las autopistas? Que las autopistas de Alemania son muchísimo mejores que las de aquí, y muchísimo más grandes, y muchísimo más extensas. ¿Sabe cómo las pagan? Y además se puede correr más. ¿Sabe cómo las pagan desde hace 20, 30 años, 40 que acabaron los peajes? Las pagan con lo que se llama la viñeta, que ahora se establece en toda Europa. Y es que los camiones de gran tonelaje que atraviesan por allí y son de empresas que no están domiciliadas allí y por tanto no pagan impuestos en Alemania, son los que pagan el mantenimiento de la autopista, con unas cantidades pequeñas, pero desde luego yendo al sector público, porque ya están pagadas. Bueno, pues también presentamos en el Parlamento una ley de supresión de peajes de las autopistas amortizadas. Votaron en contra. Perdón, ¿y todos los coches de todos los turistas que vienen de todo el mundo al pasar por la aduana, el sellito, la orovilleta, y si yo fuera, y me lo colocas en el parabrisas, no tienes que pagar. No, ya puedes circular por todas las autopistas y otro vía del país. Sí, sí, pero con una cantidad que es una cantidad baja, como sabe usted, pero que con eso se mantiene la autopista sin problemas. Pero en todo caso el sector público, en todo caso la generalidad, no una empresa privada. Claro. Porque ya está pagada ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que todas estas iniciativas que hacemos en el Parlamento, los demás votan en contra. Bueno, veo que lleva usted el ping de sí, solidaridad catalana para la independencia, sí, lo que quiere decir que ve usted las cosas en positivo, porque estamos acostumbrados que digan no, nos dicen a todos. No, nuestra obligación desde Cataluña desde luego es ir en positivo, ir adelante, porque somos un apueblo. Ya. Y tenemos derecho a la libertad, y tenemos derecho a decidir por nosotros mismos. Pero usted sabe que ayer se publicaron las encuestas y a solidaridad y por la independencia pues le dan poca cosa. Igual que hace dos años. ¿Quién hace estas encuestas? ¿Y para qué hace estas encuestas? Igual que hace dos años, nos daban cero y tuvimos cuatro. Hace poco en Galicia, los mismos, los mismos, al señor Beiras, que también se ha caracterizado por hablar claro y por plantar cara y por defender a su pueblo, le daban un diputado y tuvo nueve. Así usted lo que ha hecho para esta campaña, lo primero que ha hecho ha sido afeitarse la lengua. Bueno, mire, afeitarse la lengua y decir las cosas con su nombre. Mire, yo ya sabe, usted y yo nos conocemos hace años y hemos estado en muchas iniciativas. A partir del momento en que yo me he dedicado ya de una manera directa a lo que es la política, lo que lo quería era hacer como los políticos de toda la vida, que es aquello de ¿y qué ha dicho? Pues no, ha hablado bien, pero ¿qué es lo que ha dicho? Pues no lo sé. Hablar claro. Porque la gente merece y exige que se le hable claro. Y luego gustarás o no gustarás, pero que se le hable claro y que se le diga claro qué es lo que quieres, qué es lo que propones, qué vas a llevar adelante y que puedes decir esto prometido y esto es lo que he cumplido. Bueno, como hoy es el día ya de pedir el voto y puedo pedir el voto, me gustaría que nos dijera porque que haya una consulta o no haya dependerán de muchas cosas, pero en cualquier caso no será el día 25 de la consulta. Entonces, digan los catalanes el día 25 que no jugamos porque es una campaña rara, aquí nadie habla ni se va a construir nada ni se va a hacer nada, aquí más parados, aquí el día 26 seguiremos con 700.000 parados, no, 850.000 tenemos ya, ¿eh? Ah, 850.000. 850.000 según la encuesta porque también es esto, los que están apuntados a las oficinas del empleo son unos 700.000, pero la encuesta de población activa ya da 850.000, eso quiere decir que hay 150.000 personas en el paro que ya ni se apuntan a la oficina de empleo porque ya han tirado todo allá, es decir, es imposible y no encuentro trabajo. Bueno, lo tenemos claro. Todavía es peor, ¿eh? Entonces, como son esas elecciones, yo no he vivido nunca, ya tengo mis años, pero yo no he vivido ningunas elecciones en las que propuestas hayan muy pocas para poder decir tiramos para adelante las cosas. ¿Qué puede pasar? Ya tiene representación en el Parlamento, solidaridad por la independencia, ¿qué va a pasar a partir del 26? ¿Habrá que empezar a...? Nuestra propuesta, y ayer precisamente le enviamos una carta a los señores Mas, Herrera y Junqueras, nuestra propuesta es la de decir, igual que hicimos hace 35 años para la autonomía, hagámoslo ahora por la independencia. ¿Qué es? Comprometámonos, los cuatro partidos que votamos en el Parlamento por hacer una consulta, comprometámonos a que la primera ley que llevaremos al Parlamento será una ley para convocar un referéndum o una consulta sobre la independencia y hacerlo como máximo el 11 de septiembre de 2014. Formar un gobierno cuantas más fuerzas... Y dejar de celebrar derrotas ya. Formar un gobierno de cuantas más fuerzas políticas mejor, que tenga estabilidad, que sea sólido, nosotros no hacemos cuestión de entrar en el gobierno, lo apoyaríamos desde el Parlamento. No es una cuestión de tener aquí sillas y de tener cargos. De forma que abra el proceso, abra un gran debate en Cataluña sobre las ventajas, los inconvenientes, qué es lo que hay que hacer, los miedos, los temores, los sueños y que cada uno diga lo que piensa y lo que propone, lo que dice y lo que teme y lo que le gusta. Y con su proa y su contra se le pregunta al pueblo para que decida de una vez... Preparar todo lo que hace falta preparar para que se pueda funcionar desde el primer día, llegar a acuerdos con la comunidad internacional de forma que se respete la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Pues es usted el único político que dice que hay que hablar y que hay que juntarse. Por supuesto. Es apretar todos para el mismo sitio. Por supuesto. Eso lo hemos propuesto por escrito ayer a los otros tres. Esperamos la respuesta. Y con eso nuestra propuesta es otra también. Y es que si efectivamente resulta que el señor Mas, que está claro que formará gobierno y Convergencia y Unión, va por ahí, tendrá nuestro apoyo. Y nuestro apoyo leal. Así. Así de claro. Y no solamente... Usted es un político raro. Bueno, o raro somos que nos hemos...